Ahí está Bienvenido señor ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo por acá Por favor, párese en el circulátero Y grítelo fuerte ¿Quién cree que es? Y hágame su gracia Yo creo que soy Pedro El Escamoso, papá ¡Uy! Ahí está ¡No! ¡Mira! Ahí está Oye, igualito, ¿eh? No ¿Cómo es ese? Pasito, cositas lindas Yo te sigo, yo te sigo Cositas lindas, ese que me dice Pasito, mamacita, que es así ¡Ajá! Y esa huestecita, mi estrella ¡No! ¡Eres sillín, señor! Y mueve las manitas así Ahí está Izquierda Izquierda Y la huestecita, mi estrellita linda Qué cosa más rica, por Dios, mi vida ¡Dios mío! No ¿Quién más le va a bailar? ¡No! ¡El pirulino! ¿Qué fue lo que pasó, papá? ¡No! ¡Muchacho! Yo quiero que venga ¿Qué está usted que echa candela acá? Yo siempre estoy echando candela Pero qué cosa más rica esta cosita, Dios mío Se me cayó del cielo, virgencita Aruba ¿Con qué estado? ¿Por qué el pasito? ¿Qué pasa? ¿Ese pasito te gustó, mi vida? Me gustó ver Ahí está Ahí está Ahí está El papelito, el papelito, coñado Es El papelito Mi cabecita Y se me cae la cosita No, se le cae la cosita, es falsa Se me cae la cosita, pero yo quiero saber dónde está mi palomita ¡No! No Para quitarle todas esas plumitas No, ¿dónde está la palomita? ¿Dónde está mi palomita? ¿Dónde está mi palomita? ¿Dónde está el pirulino? ¿Dónde está el pirulino? Palomita, venga por acá, le voy a presentar al pirulino Acomódele el swipe, por favor, que se le está cayendo ¿Paloma no conoce al pirulino? No sé, pero parece que estuviese parado de manos, ¿no? Aquí está mi palomita Un reto, un reto Un reto No, no, ven, 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 palomita ¿Qué haces así acá al rato? A ver, un reto A ver, un reto ¿Qué pasa? Que tengo una anotación aquí, pues, papá ¿Qué pasa, parce? Un reto para ver qué cosas dice ahí A ver Sí, sí Palomita, ven, que te quito las plumitas ¿Ves lo que dice? ¿Qué haces? Tiene todo un plaja impresionante Yo quiero que hagas cositas lindas del cielo Esas son las cosas No, si me cambian esas musiquitas románticas Yo quiero que me pongan mis musiquitas, pues Ahí está, vamos Ahí está Ahora un girito, mi palomita, un girito Parece que puede hacerle la brasilera Bájame la música, bájame la música No, no, mira que, oye Si la mueves como la bate Qué rico chocolate No, mira Música No, mira Mi querido papi, me encantó Me encantó porque Pedro el escamoso es súper conquistador Bailarín como él solo Me encantó Para mí tú sí eres Pedro el escamoso Muy bien, señor Sasa Una falta de profesionalismo Eso de anotarse el plaja en la mano No estamos en el colegio Estamos compitiendo Lo único que me gustó de tu presentación Es el blazer que voy a usar en la próxima edición De Yo creo que soy Eso es todo lo que tengo que decir Y señor Coqui, ve la onda Muy fastidado Bueno, has hecho el intento Eres un gran bailarín Te faltó porque has estado bien cubano Tú sabes que él es colombiano Y te digo la verdad Te faltó Uy Entonces A la cuenta de tres, por favor Dedito arriba, dedito abajo Tres, dos, uno Comparte Uy Uno arriba Uy No puede ser No, lo dejaron afuera el pirulino Eso fue porque no le hice el bailecito a él Yo creo que fue por eso Pome la musiquita una vez más No, no, no Ahora se lo baila Ahora Ahí está Ahí está No Baila Lo quiero hacer cambiar de opinión a Coqui Belomente Se va